La segunda parte de cómo volverte rico de Ramit Sethi, donde hablamos de varios temas como, por ejemplo, el gasto consciente o cómo ahorrar mientras duermes. Hola a todos, bienvenidos a Elemental. Mi nombre es Pedro y estoy acá con Santiago. Hola, hola. Y continúa nuestra conversación sobre I will teach you to be rich. Segunda parte. Yo te enseñaré a ser rico de Ramit Sethi. Si quieren ver la introducción de qué trata el libro, vean la parte 1. Ahora vamos a entrar al resto del libro. Ojo, nos vamos a saltar un capítulo en concreto sobre inversiones porque el libro habla del tema de inversiones desde una perspectiva demasiado enfocada en Estados Unidos. Como que tendríamos que estar viendo cuál es el equivalente de cada país a la herramienta de inversión de la que él habla. Sí, o sea, más que de inversiones, de lo que habla es cómo tributariamente puedes tratar tus inversiones en Estados Unidos con un sistema que es el 401k. Exacto. Pero para nosotros no se aplica, tal vez el equivalente sería un APB, pero en fin, nos vamos a saltar eso y vamos a ir al siguiente capítulo. Exacto. Que habla de gastos conscientes. Aquí hay un tema que me encanta, que es cuál es la diferencia entre ser un tacaño y ser frugal, como dicen. Para la diferencia como relevante de esto es, ¿dónde está la línea divisoria entre ser una persona que es ahorrativa, de que sabe, está muy consciente de en qué gasta y en qué no gasta, y cuándo pasas a ser tacaño? Sí, o la diferencia de, oye, tú dices que quieres ahorrar, entonces vas a empezar a gastar solo en lo absolutamente necesario y muchas veces la gente se vuelve, como dicen, más papista que el papa con estos temas y ahorran de una forma tan fuerte que empieza a afectar negativamente todas las cosas alrededor de ellos, como, oye, no te puedo invitar a ningún lado porque nunca quieres gastar en nada y estamos hablando de, oye, no podemos ir al cine, no podemos tomarnos un café, cosas que en realidad son bastante baratas en la perspectiva de todas las cosas en las que estás gastando. Oye, un café no es tanto. O sea, si ustedes vieran mis finanzas personales, se darían cuenta que, por ejemplo, el arriendo cubre un porcentaje de mis gastos gigantesco. Entonces no me voy a estresar por las cosas que representan el 1%. Ahí tal vez yo diría que la diferencia, por lo menos para mí, es con esta persona. ¿Me voy a sentir incómodo cuando salgo a comer, como dices tú, porque no va a querer estar ahí? O, por ejemplo, cuando quieres hacerle un regalo a un tercero y son 3, 4 amigos juntando dinero para regalarle a otro un regalo, ¿se va a poner a pelear por un monto pequeño de dinero? Sí. Que no estamos tampoco diciendo que hay que ser insensibles con las personas y su situación económica. A veces nos pasa, en este mismo ejemplo que acabas de dar, que, ¿sabes qué? Uno de las personas acaba de perder su trabajo. Entonces ahí nosotros vamos a darle opciones, qué le parece. Pero, ¿a qué es lo que estamos apuntando nosotros con esto? Es que hay veces que la persona no tiene excusas. No está en una posición precaria. Sí, esa misma persona dice, no, no quiero gastar en esto. Y acto seguido lo ves comprándose, no sé, la última moda en poleras. Sí. Y es como, ¿por qué te estás ahorrando tanto en el regalo de un tercero y te estás gastando tanto en el otro? Yo conozco una persona que era de esas donde de verdad era como, tú estabas de vacaciones con esta persona y decías, oye, vamos a tal lugar. No, es que no quiero gastar. Pero ya estamos de vacaciones, ya nos gastamos una millonada llegando hasta acá. Sí, pero no, prefiero no gastar en esto. Y después volvían y se compraban el auto nuevo. Ya. Y le digo, ¿por qué en las vacaciones decidiste ahorrar? A costa de la experiencia de todos. Ahí es curioso porque en realidad el tema del dinero es tan emocional que nunca está tan claro dónde está el límite de lo como socialmente correcto y lo no socialmente correcto. Por lo menos para mí, y es una regla mía, no es generalizable para nada, pero por lo menos para mí en términos de gastos en regalos o en, por ejemplo, si ya estoy en un viaje, creo que ahorrarme dinero en un regalo o ahorrarme dinero por no entrar al lugar y mirarlo por fuera, creo que es donde marco el límite de donde no quiero cruzarlo. Es decir, yo sí quiero dar buenos regalos y si estoy ahí en un lugar, voy a comprar la entrada y voy a entrar. Hay varios libros sobre la psicología del gasto que deberíamos ver en algún minuto porque son muy interesantes. Pero volviendo a este libro, el punto es que ¿cómo puedes tú ahorrar y no convertirte en esta persona desagradable para el resto? A través de un presupuesto que acá lo que busca es gastar de forma consciente, que tú sepas en qué estás gastando y cuánto estás gastando y puedas de esta forma como manejar el gasto, controlarlo y liberarte un poco de ese estrés de ¿se me está yendo toda la plata? ¿en qué lo estoy gastando? ¿qué está pasando acá? También otra cosa que es como relevante de esto es ¿cómo manejar el estrés emocional que genera gastar dinero? Sí. Como, por ejemplo, a mí muchas veces me pasa de que digo, gané mucho dinero este mes, pero no quiero gastármelo en tal cosa porque vengo como de una mentalidad de toda la vida de no gastar, ahorrar, ahorrar, ahorrar. Bueno, hay gente que es al revés, que tiene el problema de gasto, 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 porque también hay gente que se estresa al gastar, hay gente que le da un golpe de dopamina. A mí personalmente el mecanismo que he utilizado recientemente para gastar sin cargo de conciencia ha sido me fijo una meta de ahorro mensual, que es un número, no es un porcentaje, es un número exacto, y si ahorro más que eso, el resto me lo puedo gastar sin cargo de conciencia porque ya ahorré el mínimo que quería ahorrar mensualmente. Y ese ahorro mensual es ambicioso, es un número alto para mí. Entonces siempre sé que si ya excedí eso, el resto me lo puedo gastar en cualquier cosa y no importa. Sí, pero el primer paso acá es ver en qué es lo que has estado gastando, cómo lo puedes optimizar, cosa que puedas decir, ¿dónde es que yo voy a poder ahorrar gastando menos? ¿Dónde no debo gastar menos porque me va a afectar negativamente o mi vida o mi familia? ¿Y tú, Pedro, cómo lo haces para manejar el estrés del gasto? Por ejemplo, cuando te compras, no sé, uno entraba al cine y no deberías darte la gasto, ¿cómo lo trabajas ahí? A ver, es que a mí me pasa que por lo general yo tengo muy estudiados mis gastos, entonces sé muy bien que las cosas grandes son las que más me van a afectar. Entiéndase ya, el arriendo, los gastos comunes, y en mi caso, como tengo un déficit advencional, el remedio para la concentración, que como Santiago y acá JP Cuadrado son testigos, la gente que está detrás de la cámara, vayan a ver sus páginas, muy buenos. Para mí es bastante importante. Sí, es otra persona, voy a dar fe pública y lo estoy dejando grabado. Pedro, cuando no se toma el remedio de la concentración, es como que le estuvieras hablando con lag, como que tuviera pinga, así como que le quería hablar y el mensaje llega un par de segundos después. O sea, la respuesta llega. La respuesta llega un par de segundos después. Sí, no, a mí me pasa que con cosas como el cine voy tan poco que no es un gasto grande. Entonces, yo puedo decir, ¿sabes qué? No me voy a salir de mi presupuesto por ir al cine. O por el típico ejemplo de, ah, no vayas al Starbucks. Ya, no vayas al Starbucks. ¿Y un viaje? Pero un viaje, ahí es donde yo puedo tener un problema. Un viaje ahí es donde digo, ¿sabes qué? ¿Y cómo tomé esa decisión? Porque yo, por ejemplo, conversé contigo el verano pasado. Para quienes no saben, estamos en septiembre grabando esto, así que en nuestro país, tipo enero, febrero, me consta que te fuiste de vacaciones. Sí. ¿Cómo manejaste un poco esa decisión? ¿Cómo la viviste para no estar estresado durante las vacaciones pensando en dinero? Ahí el tema fue, ok, quiero irme de vacaciones. ¿Cuáles alternativas tengo para irme de vacaciones? Y encontrar ese punto de equilibrio entre, esto es lo que quiero y esto es lo que puedo pagar. Ya, elegiste un lugar que no fuera un gasto tan exorbitante y con esto manejaste el estrés del gasto en una vacación. Exacto. Le hice un presupuesto a mis vacaciones. Dije, no puedo gastar más de esto porque sería irresponsable. Ya. Entonces le pongo un techo, cosa que digo, no voy a gastar más de esto y está bien tomar estas vacaciones. Mira, yo hace años y con mi señora lo hacemos siempre así, hace años que tenemos un ahorro mensual para vacaciones. Y tenemos todos los años una muy bonita vacación, un lugar bastante bueno, porque todos los meses del año estamos ahorrando para ello. Claro. Entonces llegamos y nunca ha sido un problema porque literalmente llevo 12 meses de mi año preocupado de llegar a ese punto. Claro, a mí me pasó que el año pasado por donde estaba trabajando había un sistema de variables. Entonces no tenía la opción de ahorrar para las vacaciones, dependía de cuánto iba a ser el variable. Porque el ingreso fijo no me permitía tener ese ahorro. Ya, entonces al final del día tu vacación estaba casi que ultra asociada al variable y al bono. Exacto, que no es una posición que recomiendo, pero va un poco de la mano de esto de que, oye, incluso en una situación precaria o no ideal, tú puedes planificar tus gastos. Cosa de que no te estreses por las cosas que no son realmente grandes, que no te impactan de una forma severa y escoges tus batallas y cuáles quieres ganar realmente. Y ahí pones tu energía. Ahora, también depende de las prioridades. Hay gente que prefiere no viajar y tener un bonito auto. O prefiere no viajar y tener una casa más grande. Y eso está bien. Y lo encuentro 100% legítimo. El tema de prioridades, yo por ejemplo, vivo en un departamento que para mí tiene muy buen tamaño. Podría costear uno mucho más grande si le destinara el mismo dinero que le gasto las vacaciones, pero tomó la decisión intencional de vivir en un departamento más pequeño del que podría si gastara las vacaciones y viajó todos los años. Mi familia, por ejemplo, siempre fue de tener vacaciones y no de tener el último auto. Ya. Entonces, claro, por eso digo, escojan dónde quieren ganar. Sí. ¿Y qué es lo que es secundario para ustedes en su vida? Ahora, una cosa que me ha pasado recientemente que es rara. Y yo no sé si es porque me estoy poniendo viejo. Puede ser porque me estoy poniendo viejo. Pero hasta hace como uno o dos años atrás, para mí tener una casa en la playa, una segunda vivienda, no tenía un atractivo. Como que no me parecía como algo entretenido. No prefería tener el dinero para viajar por el mundo, pero de repente, como que los últimos dos años he sido invitado a las casas de veraneo de algunos amigos que tienen más o menos nuestra edad y que tienen la fortuna de que sus papás les están o dando las casas o prestando las casas para ellos. Y como que me ha empezado a picar el bichito de, oye, qué rico esto de irse por el fin de semana a la playa, dos horitas de Santiago, Santiago de Chile, digo. Dos horitas de nuestra capital, llegamos, teníamos el fin de semana y nos volvimos. Lo he empezado a agarrar el gustito. Sé que es un gasto brutal y que muchas veces es, o tienes eso o viajas por el mundo, pero como que, no sé si es una cuestión que me estoy poniendo derechamente viejo y como que lo encuentro familiar y que puedo invitar a los niños y los abuelos y no sé qué. O, o derechamente, no sé, yo creo que estoy cambiando psicológicamente y hay algo en mí que antes no tenía, digamos. Bueno, como siempre decimos, los sueños cambian. Ahora, yo, es raro, es muy curioso, pero todos estos lugares yo los pienso como para invitar gente. Por ejemplo, no sé, a los muchachos que están detrás de las cámaras aquí presentes, a los JP Cuadrado, a invitar a ti, a tu señora. Como, qué rico sería irnos un fin de semana todos juntos a la playa y tener ese espacio. Sí. Como que lo encuentro como entretenido. Ahora, es carísimo, porque tenés que comparte una casa. Sí, ahí es donde uno puede ir pensando en lo que yo decía antes de, oye, tuve que ver lo que quería y lo que voy a pagar. A veces la alternativa es ver, ahora, ¿sabes qué? Comprarme yo una casa en la playa es demasiado caro, pero quizás puedo arrendar una temporada. Entonces voy a arrendar dos semanas y me voy a ir las dos semanas, nos vamos en un grupo grande y lo vamos a pasar bien. Pero yo no quiero ser el dueño de esto el resto del año, así que no voy a pagar eso. Ahí el tema está en que, cuando ya tomas la decisión de arrendar dos semanas con un grupo de gente, te sale lo mismo que viajar a Europa dos personas. Pero eso es escoger cuál es el tipo de vacación que vas a querer tener. Ahora, si puedes darte el lujo de tener las dos, espectacular. Ahora, también, por ejemplo, otro truco que hemos estado pensando recientemente a propósito de este mismo tema, es, ¿qué pasa si es que no lo compras solo? Por ejemplo, te consigues dos o tres amigos muy cercanos y compras una casa un poquito más grande, pero en conjunto. Y prorrateas los gastos en tres. Y te divides el año en tres personas. En una de esas, lo hace más accesible y posible. Ahora, no estoy hablando un tiempo compartido. Eso te iba a preguntar, ¿no es la premisa un tiempo compartido? No, estoy hablando del tiempo compartido que es mucho más como... Agotado. Sí, es mucho más chiquitito y es mucha más gente. Estoy pensando en algo mucho más micro. Un poco como para tener también esa como libertad de decir, oye, ¿sabes qué te cambia este fin de semana? Andaste tú, andaste yo. Y también me pasa, por ejemplo, que como un poco para mi familia, sobre todo mi suegro, que la idea es tener un lugar como cuando sean viejos poder ir y estar con los hijos y no sé qué. Como poder darles ese espacio también ha sido algo que se me ha empezado a poner atractivo, que tal vez es porque me casé y antes no tenía esa necesidad. Pero me ha empezado a pasar eso con los gastos. Y es bien loco porque, volviendo un poco tal vez al libro, eso es carísimo. Y por lo tanto, la única forma de que eso funcione es que esté dentro de tu presupuesto. Sí. Entonces tienes que planearlo. No tiene que hacer que tú empieces a gastar más de lo que ganas. Tienes que cumplir todas las reglas que hemos hablado acá siempre. Pero se puede. ¿Sí? Y si es que lo logras, qué maravilla. Aparte que, no lo dice el libro, pero yo considero que gastar dinero en invitar gente, en hacer regalos, es el mejor dinero que puedes gastar. Sí. Lo he visto mucho en Psicología del Gasto, de que gastar en otros tiende a tener mayores beneficios psicológicos que gastar en ti. Y si puedes hacer el dos por uno de gastar en otros invitándolos a hacer cosas. Sí. Es aún mejor. Oye, traigamos a toda la gente a la casa, hagamos un asado para el 18 de septiembre, que son las fiestas patrias chilenas. Hagámoslo acá. Ya, perfecto, listo. Y la gente viene y todos contentos. Y construyes un recuerdo. Sí. Y te sacan la foto y la tienes ahí, y una persona no quiso salir en la foto y se echó para atrás y da lo mismo. Lo tenemos igual. Esto es netamente ciencia ficción. No es nuestra foto del 18 de septiembre. No es nuestra foto hace tres días atrás. Pero eso es dinero bien gastado, ¿cachai? Y el problema está en que hoy en día los gurús de finanzas personales tienden a demonizar el gastar dinero en exceso. Sí, porque se ponen más papistas que el papa. ¿Y es un exceso realmente invitar a tus amigos a comer algo rico? No sé si es un exceso. Tal vez es mucho dinero. Pero no sé si la palabra es exceso. Sí. Y de hecho, creo que demonizar es la palabra correcta, porque se ponen tan estrictos. Y es un tema de que dan malos ejemplos. Porque te dicen como, mira, acá es donde puedes ahorrar. Y son en realidad las cosas que son más fáciles de ver. Porque, obvio, gastar un café en un Starbucks es mucho más caro que comprar el grano, molerlo en tu casa y hacer el café. Sí, nadie te va a discutir eso. Pero insisto que mi gasto de café nunca ha excedido el 1% de todos mis ingresos. Entonces, es ridículo obsesionarme con eso. Sí, ahí lo que dice Pedro un poco, que es bueno el punto, no te obsesiones en bajar el café que te estás tomando, obsesiónate por bajar la tasa de interés del crédito hipotecario, el arriendo mensual, el gasto en suscripciones no pequeñas como Netflix o algo así, sino en suscripciones más pesadas como tu seguro salud o cosas por el estilo, que son muy pesados. Y ahí, con esas optimizaciones chiquititas, lo que estás pagando en auto, ahí eres capaz de ahorrar muchísimo más que comprarte los cafés fuera del Starbucks. Exacto. O sea, yo me estoy ahorrando mucho, mucho por haber decidido no tener un auto que decir que nunca voy a entrar a una cafetería cara. O también, por ejemplo, que lo toca el libro, de hacer estas decisiones automáticas. El tema del ahorro, normalmente hay dos tipos de gente en el mundo. La gente rica y la gente no rica. Y la gente no rica, lo que hace muchas veces, es que el ahorro viene después del gasto. En cambio, la gente rica, lo que hace es que el ahorro viene antes del gasto. Y quiero decir súper concretamente, tú recibes el sueldo a fin de mes, y la gente rica toma un pedazo, lo saca y lo deposita para inversión, al tiro. Lo saca de su puerto dispositivo. Y quiero hacer incluso una acotación al lenguaje de esto. Oye, si tienes dos personas que parten en la misma situación económica, con ingresos similares, la persona que va a terminar siendo rica es la que tiene esta mentalidad que dice Santiago. De saca el dinero primero, ahorralo, inviértelo y gasta la diferencia. ¿Por qué? Porque si no estás dentro de tu poder de gasto ese dinero, es decir, ya no estás en la cuenta, no lo vas a utilizar. En cambio, muchas veces, las personas que lo hacen al revés, que es la gran mayoría de la gente, empiezan a gastar más de lo que debería. ¿Y eso en qué se traduce? De que el pedazo de ahorro o inversión se hace más pequeño o más chico. Exacto. Entonces, ¿cuál es el truco? Fijen un monto exacto todos los meses, y lo primero que hacen apenas les llegue su dinero es ahorro o inversión. Y después ven el resto. Pero lo primero que hacen es que lo sacan, lo mueven de la cuenta. Y si lo sacas y lo mueves de la cuenta, ya no está disponible. Y si se vuelve un ritmo, incluso en las páginas web de los bancos, hay transferencias automatizadas. Sí, y ahorro automático. Se vuelve automático y literalmente es cosa de tiempo para que te vuelvas cada vez más rico. Este libro siento que es difícil a veces de hablar porque tiene estas lecciones, pero también es bien anecdótico. Entonces, nosotros hemos hecho un mix acá de eso. Pero también siento que hay cosas que le da tanto como a la médula de todo el problema. Y con eso me refiero al tema que habla del mito de la expertiz financiera. Oye, ¿cuántos más sabe una persona experta en finanzas de lo que tú puedes llegar a saber estudiando? Y la verdad de las cosas es que hay mucho, mucho de sobreprecio a la hora de pagar por conocimiento y expertiz financiera. Tal vez debería elaborar un poquitito esa explicación. Sí, esa idea. Porque no es decir que una persona que ha estudiado, se dedica al tema de finanzas, no sabe nada. No. Pero hay un libro que creo que lo ilustra muy bien, que tú lo has mencionado antes, de dónde están los yates de los clientes. Dónde está realmente el juego del consejero de finanzas personales versus cuál es tu juego a la hora de decir, ¿sabes qué? ¿Qué es lo que quiero lograr yo con mis ahorros? Una persona, por más que tú le estés pagando para que te dé el mejor consejo al mundo, sus incentivos todavía son tenerte como cliente. No es exactamente el incentivo de yo te voy a ayudar a que efectivamente tú ni siquiera me necesites a mí. No se van a eliminar de la ecuación. Y ellos son una fuente grande de gastos a la hora de invertir. De hecho, Jack Bogle, que fue el que inventó todo el tema de los fondos indexados, se dio cuenta de que uno de los mayores elementos que afectaba que también te iba a la hora de invertir era cuánto estabas gastando en asesoría financiera, cuánto te costaba invertir porque tenías que pasar por un asesorador. Ahí también, de la mano de esto, lo que yo he visto harto es que existe un fenómeno que es la parálisis por análisis. ¿Qué quiero decir con eso? Como dice Pedro, normalmente las personas que quieren invertir buscan asesores que los ayuden. El problema está en que hay algunos tipos de personalidades que cuando se enfrentan a tomar una decisión sobre un tema que no manejan, quieren investigar. Y está perfecto. El problema está en que cuando dan un paso adicional de decir yo no quiero hacer nada hasta que conozca todo este tema, terminan paralizándose porque todavía no son capaces de analizar. Entonces, lo que se da muy en concreto es que muchas veces nos ha pasado, y yo creo que contigo Pedro hemos tenido un caso en común que hemos conocido, de una persona que por intentar optimizar todo, por tener la mejor estrategia, por conseguir los mejores asesores, terminó demorándose tanto que no hacía nada. Y el dinero estaba ahí, cesante en la cuenta corriente. Entonces, un poco la lógica está en que en el mundo de las inversiones, lo que muchas veces marca la diferencia entre la riqueza y no la riqueza, está en ser capaz de iniciar. Muchas veces a mí me pasa que personas jóvenes, yo tengo muchos alumnos de 21 o 23 años, se me acercan, oiga profesor, ¿cómo invierto? Mira, lo primero que tienes que hacer es tomar aunque sea un monto pequeño, e invierto ahora, mañana. No importa que no sea la mejor inversión de la tierra. Lo que importa es que diste el primer paso de meterte. Entonces, empiezas a estudiar y empiezas a invertir. Pero no hay nada de malo en que al principio de tus primeros años no inviertas con la fórmula más estratégica, más rápida, con el porcentaje más alto. No importa. Lo que importa es que esos años estuviste invirtiendo. Y eso marca la diferencia. Sí, es que todos están obsesionados con recibir el consejo perfecto, la asesoría perfecta, hacer la inversión perfecta que va a crecer en un 200% de este año. Yo quiero ser como el de la película del Big Short, que encontré el secreto en el mercado que nadie estaba viendo. Y no se dan cuenta que bueno es suficientemente exitoso el 99% de las veces. Bueno es genial. Partan con bueno. No busquen perfecto porque nunca lo van a encontrar. Me encanta eso que acabas de decir, Pedro. Como en el mundo de las inversiones no tienes que tener el porcentaje de retorno más alto del mercado para volverte rico con los años. Simplemente tienes que tener algo promedio y mantenerlo muchos años. Es decir, no necesitas estar en la última criptomoneda para volverte millonario mañana. Basta con que estés en un buen fondo indexado durante 20 años y cuando te jubiles vas a ser rico pase lo que pase. Aunque esos fondos indexados no hayan generado una súper mega rentabilidad con los años. Sí, por eso creo que también vuelvo al inicio del libro que decía como, oye ¿quieres ser rico o quieres ser sexy? Ser rico muchas veces no va a ser ser sexy. Va a ser escoger opciones de inversión aburridas que no son glamorosas. Para ser rico en realidad tienes que ahorrar bastante y después invertirlo. Eso significa igual trabajar. No es oh, ¿cuál es el secreto para poder retirarme a los 30 años porque encontré el último secreto de inversiones que nadie más sabía? Eso no pasa en la realidad. La realidad o sea, cuando ven esas historias por lo general hay una estafa detrás. O alguien que se está haciendo rico de venderte el comillas secreto que es otra forma de estar. Y con eso vamos llegando al final de esta segunda parte de Te voy a enseñar cómo volverte rico de Ramit Sethi. Y esto es solamente la segunda parte. Si ustedes quisieran conocer el resto de la historia vayan al episodio anterior. ¿Dónde lo pueden encontrar? En elementalpodcast.cl Ahí van a tener acceso a nuestro Spotify, Apple Music, Apple Podcasts, Google Podcasts y todos los otros métodos de podcast que existen. También van a encontrar nuestros resúmenes de los libros gratuitos, están ahí. Pueden encontrar nuestros cursos que estamos haciendo y también pueden encontrar a la gente de la productora. JP Cuadrado Producciones está detrás de todos los videos que ustedes están viendo y son los artífices de estas bonitas luces y caras que están aquí viendo. Están literalmente detrás de cámaras. Sí, literalmente si diéramos vuelta las cámaras los verían a ellos dos que están ahí. Pero bueno, esto imagínenselo ya. Son gente mítica. ¿Quieren ver sus caras? Bueno, van a poder ver la cara de una de las dos personas porque la otra persona tiene un avatar medio falso en la página. Pero una de las dos personas efectivamente va a estar ahí en elementalpodcast.cl y la van a poder ver. Han salido acá, así que... No, sí, por supuesto. Pero si quieren ver hoy la página, bueno, van a ver que uno puso un avatar y el otro, un avatar de un perrito y el otro efectivamente tiene su cara ahí. Sí. Entonces le damos muchas gracias a todos ustedes por escucharnos esta semana. El emoji vamos a mantenerlo el de la semana pasada. Vimos persona corriendo. Si ustedes por primera vez han escuchado este podcast y llegan a este punto tienen que darnos una señal que llegaron hasta aquí. ¿Y cómo nos van a dar esa señal? Ya sea en Spotify, en TikTok, en Instagram, en lo que ustedes quieran, en YouTube, déjennos en los comentarios un emoji de una persona corriendo. Con eso, nosotros sabemos que llegaron hasta acá al final. Exacto. Les damos muchas gracias por su tiempo y les deseamos una muy buena semana. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!